Para todos los que no conocen, actualmente en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito existe la posibilidad de que cuando a un conductor se le imponga una orden de comparendo, él pueda básicamente realizar dos opciones. Una es aceptar la comisión de la infracción y pagar, en este caso debe dirigirse a realizar su curso y pagar el valor del comparendo. O tiene otra opción que básicamente también se puede hacer dentro de los cinco días siguientes a la imposición de la orden de comparendo y es hacer una solicitud formal ante la autoridad de tránsito solicitando la impugnación del comparendo que es básicamente que no está de acuerdo con la imposición de esa orden y que mediante pruebas se puede establecer la no responsabilidad de ese conductor frente a esa infracción de tránsito. Ustedes tienen la posibilidad a través de una comunicación simple solicitar la impugnación del comparendo y una audiencia para que sean escuchados y se les valore el debido proceso dentro del procedimiento contravencional que se va a llevar. Los documentos que tienen que llegar simplemente es una solicitud. En este momento, por tema de pandemia, la solicitud la podemos hacer de manera correo electrónico vía web a través de los correos electrónicos que están habilitados para tal fin y toda la audiencia y todo el procedimiento se va a realizar de manera virtual a través de audiencias. Los correos habilitados son dos. El correo de la Secretaría de Transporte y Movilidad que es secretaría de transporte y movilidad arroba sipaquirá guión en el medio cundinamarca.gob.co o también lo pueden enviar a través del correo electrónico direcciónjurídica arroba tránsitosipaquirá.com Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.